...un valor invaluable su presencia en este comédio. Hace tres años, la sociedad sanandreseña decidió con toda libertad darme la oportunidad de gobernar este maravilloso municipio. Hoy, con la sencillez y la unidad que exige la ocasión, llego a este tercer y último informe de gobierno a reunir cuentas de lo que juntos sociedad y gobierno hemos logrado.